Rusia salió en defensa de los dictadores nicaragüenses este viernes y culpó a Estados Unidos de injerencista porque supuestamente ha intervenido en los asuntos internos de Nicaragua y lo señaló sin ninguna prueba de brindar mil millones de dólares para supuestamente desestabilizar el país. Rechazamos categóricamente la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua. Estamos convencidos de que el pueblo de ese país tiene derecho de terminar por sí mismo el destino futuro de su país sin gerencias extranjeras, dijo María Azrajova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. En una rueda de prensa desde Moscú, esta funcionaria aseguró que la interacción directa con los opositores al régimen es coordinada en Managua por el embajador estadounidense personalmente, que mantiene reuniones informativas periódicas con ellos y que el supuesto financiamiento de esos mil millones de dólares en los cuales no presentaron documentos, no eran destinados a ayuda social humanitaria. El Poder Judicial a manos de la dictadura Ortega Amorillo giró detención judicial por 90 días en contra de los líderes campesinos Freddy Navas y Pedro Menas, quienes fueron recapturados en un operativo que realizó la sancionada policía sandinista este lunes, donde también detuvieron a Medardo Mairena y a los líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez. La policía sandinista sigue sin brindar información sobre el paradero de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga y de la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco Violeta Granera a un mes de haber sido secuestrados en una clara violación a sus derechos fundamentales. Con esta arbitrariedad e ilegal acción por parte de la dictadura de Ortega en contra de los opositores, también se les impide a estos el derecho a reunirse con sus familiares. Los mantiene en total indefensión, ya que ni siquiera sus abogados han podido verlos. La dictadura orteguista además está incumpliendo compromisos internacionales al ignorar la orden de liberar inmediatamente a Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Violeta Granera, emitida el pasado 24 de junio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana condenaron las nuevas detenciones arbitrarias en contra de los tres líderes campesinos y dos estudiantes en Nicaragua y urgieron al Estado a ponerle fin y liberar a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis. Cuando entró la caravana de los obispos, sacerdotes, defensores de derechos humanos y periodistas independientes a Diriamba, las calles estaban manchadas de sangre. La población se resguardaba en sus casas con mucho temor por lo que había ocurrido un día antes, una masacre sangrienta llamada Operación Limpieza, que dejó más de 20 muertos y decenas de heridos. Al acercarse a la Basílica de San Sebastián, turbas sandinistas escoltados por paramilitares encapuchados y totalmente armados junto a policías, comenzaron a lanzar gritos de ofensas a los religiosos, cuya comitiva era encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico Stanislao Valdelomar. Los sacerdotes no los queremos porque ellos se han prestado el juego de los terroristas. Ellos tienen las armas allí. Las monjas son asesinas. Los religiosos intentaban rescatar a un grupo de personas que se habían refugiado un día antes en la Basílica de San Sebastián, pero cuando ingresaron las turbas sandinistas también lo hicieron y de manera violenta agrediendo a los sacerdotes y periodistas. En el ataque varios resultaron heridos por estos simpatizantes, entre ellos Monseñor Silvio Báez. Los obispos hemos podido constatar de persona el rostro agresivo, asesino, de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. Para los obispos hemos sido objeto de agresión física y verbal. Realmente tenían preparada una turba, una turba que nos agredieron, tenés de cuenta, a todos los medios, agresiones verbales, golpes a muchos sacerdotes. Hemos visto la visión que íbamos a observar. Yo mismo, como pueden ver, también fue una de las dos, una de las dos, una de las dos, una de las dos hermánticas, así barrañado también después. También una de las dos hermánticas, su fe. En el cuello y como también. ¡Para que digan cómo quieren la casa de Dios! ¡Cómo quieren la casa de Dios! ¡Son más terroristas ellos! ¡Son más terroristas como quieren la iglesia! Mientras esto sucedía en la Basílica de Diriamba, en la parroquia Santiago en jinotepe otro grupo de turbas sandinistas saqueaban y profanaban este templo católico pero también agredían físicamente a sus sacerdotes